Gente a mi lado, que son, di que tocayo, di que familia, di que amigo, y si gasta el dinero como yo lo gato, hay que investigarlo. La profesión mejor del mundo, es tu gata dinero. Yo siempre estoy en nota, no te quince, tú le metes, tú la pona, tú te metes como un cojito. No me hagas cuica, deja que yo te empaque, te doy la cama de papi, ya como solo te pleques. Una cosa rosadita, una tética, con piquetes que tienes tirando cuartos. Pariguayo y delincuente. Por la templa, tú estás loca y yo loco, son pocas. Que lo momen con ese saoco. Ahí llama a los bomberos, nada más si yo la toco con el palo, que le depara todo el toto. No me achico palo, yo soy demasiado tiger, nada más no diga el rague. Me lo traje pa' que bailes. Loco con tirando fuego, como que yo son tu red y que se llene, no me importa. Yo respeto la calle. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Por la templa. Que se enten en el mundo entero. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Esas dos chapas son máquinas de dinero. Por la templa. Que se enten en el mundo entero. Y dice, walkie, 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 walkie. Y dice, walkie, 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 walkie. Y dice, walkie, 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 walkie. Work it, 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 work it. Ando con Kikor de los Alka, con pila de ropa de marca, con cuatro cueros pa' singa porque yo estoy en alta. Ahí la está cogiendo el loco quiere que nos falta, si no te pensiones porque no hace falta. La cogió, 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 la cogió Ay, 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 apoyo, ay, yo. Kiko, 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 yo no lo critico a ninguno y meten pila de pelico. No te mencionen en vivo, no te mencionen, lo digo. Tampoco digo que yo te paseo en ciento y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me dé un pellico. La chapa de tu queba me la como de un mordico. Cuanta leche, y yo le doy hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Suben donde estoy sin caco y te felicito. Pusito un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende, está claro que lo aplico. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. La excelencia musical, DJ V. Esquita el que la aprende tan claro. Ay, 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 ay. Ay, 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 la boió, la coió. Ay, 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 la boió, la coió. Ellos tan claro que le freno en una nave, Que yo la prendí y no la pago y en el barrio también no sabe, que no le bajo Yo la prendí y un bordaje rompe calle, y un lenguaje que hace que la pita rage Que yo la tenga no soy el culpable que te mangan locro muy tu bagre Que yo lastenga no soy el culpable que te mangan locro muy tu bagre Aeeeeh Que yo lastenga no soy el culpable que te mangan locro muy tu bagre Que yo la tengo, loco con contra. Ya tiran, me tiran, loco con contra, piran. Hombre, yo lo quemo pa' que no me monte en fila. Dios es que me vigila, me cuida de la envidia. Me puso de primero y tú último en la fila. Arriego mi vida, nada más si hay dinero. Sin miedo, ahora cero, no abandono un compañero. Los cueros, los teteos, patilleos, es el cuidero. Eso es lo que se vive diario, rula y son to' loquero. Tengo que ser primero y yo lo puedo hacer segunda. Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca. Ando cuatro ojos por los tigres de la cungla. Los cromos va a matar y en los bolsillos la funda. Que yo la tengo, no soy el culpable. Que te mangan, yo cromo tu padre. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí. Haciendo la deligencia, pero me frenó bullying. Tu palo te pones lindo como un maniquí. Los cueros me lo entrega, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Conano de los alto, modo super saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cueros me lo entrega, sí, sí, sí. Yo soy el capotillo, pero bajé con huevo. Me toco mi cañón, pa' que el pibe corta el chón. El número de curiten por el pantalón. ¡Vaya! ¡Ati, ti, ti! ¡Ati, ti! ¡Ah! ¡Ati, ti, ti! Yo la carro de Belén no me quedo por gasolina mesma de un kilo en el cuello y no diablos diario hacemos coro con malocorita para medicina en 20, en 20 le llegan tus cincchypticas te picas, te picas, yo sé que a ti te picas el voltaje que tengo yo sé que te la grima en Mujeres de ustedes, yo siempre la tengo encima Tu mamá cuando me llama, ella se fue a mi misma Si el humo no uso el party party el caco El jeans pa' los domingos da vuelta con los muchachos Si veo un nebuleo en la zona me la engancho Y si la trucha ten eso me la llevo y me plancho Hoy yo estoy en fiesta 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 Vamos a cambiar la huella. Vamos a cambiar la huella. Vamos a cambiar la huella. Gatillo me tiró dijo que tiene los contactos. Estoy en el 27 yo te guacas en un rato. Por el brillo de la prenda creen que me banqueo un capo. Y yo el que me río y digo son unos muchachos. Sin hacer mucho gusto así yo paso los aparatos. Tigre el que se busca no el que paran criticando. Por un puero se llenan y cree que estoy roncando. Pero estoy en fiesta mami sigue bailando. Porque yo estoy en alta y yo lo que estoy en ruta. Te doy cintura de mono a ti como te gusta. De redes soy quien tiene la batuta. Frio con los gandermos y con las truchas. Tiene esto para que no te pierdas街, tu que quieres no hay que Waaaah Tiene esto para que no Americano si quieres no hay, tu que quieres no hay que... tu que quieres que se mu momento. Tiene esto para que quita 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 déjate. Tiene eso para que quita 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 quita. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi. Tu te salvaste porque tenia lleno yo por ti. Con la que tú te has appointment se lo metí. La gana de la perga, la mano y la pinta. Va dobla, va dobla, y, di, 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 di. Va dobla, va dobla, y, di, 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 di. Dime, te me va dobla. Oye, que si se dobló desde que no le dieron nada. Hablé de un par de tigres y lo empiezan a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar. No me la den, que como quieras se la voy a quitar. Mi n***a gaten, porque en The Ballet bontorra. El flow de fitting con la gracia monki black Esto es gol con takler e él no te puede comparar Tengo la cesta que se te puede disparar Tú en la para yo no sé por qué yo soy para papá Tu chary acaba de chupar Si la ves preocupada que te diga que ahora fue Si no fue de madruga que yo Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti. Y es miedo que le tienen a la gidena. Va a doblar, va a doblar y. Va a doblar, va a doblar y. ¡Ha! Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Yo me metí pa'l bajo un mundo, pila de piquete y la calle prendía. Los menores con los jueces, a plena luz del día. No me salten aceite que yo ando en la mía. Por si acaso tú no lo sabías. Llame esa malona, no ve cómo me mira. Si no me le tiro, viene otro y se le tira. Ella va aquí otro que yo no uso calamina. Que si tengo cotora, yo era bucondero. Mira, pa' que te claro. Tú no ves el blog que yo tengo, manito lindo. Tú sabes que yo la prendo de luna a domingo. Por la creepy que yo tengo, me siento en el limbo. Lo que digan, todo chido, manito lindo. Y tú no, tú no ves el blog que yo tengo, manito lindo. Tú sabes que yo la prendo de luna a domingo. Por la creepy que yo tengo, me siento en el limbo. Lo que digan, todo chido, manito lindo. Y tú no. No, 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 no. En el circuito ando yo, ando con un cuero de diablones. Para de vara, yo se la quito a los que la ponen. Están poniendo huevos, pero por fulgones. No le puedo bajar porque le gustan los tiguerones. Yo soy fogón, fogón, locas, no, ni acuartas. No te chanceo con esta arte. El bate está más de igual, tú estás cuarte, verde se mata. Si no va a poner huevos a los malditas ratas. Tú no ves que yo la tengo y no te la doy, no te la doy, no te la doy. Tú no sabes lo chiquitiao que me siento hoy. Ruling, 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 ruling. Tú no ves que yo la tengo y no te la doy, no te la doy, no te la doy. Tú no sabes lo chiquitiao que me siento hoy. Ruling, 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 ruling. Tú no ves el flow que yo tengo, manito lindo Tú sabes que yo lo aprendo de luna a domingo Por la creepy que yo tengo, me siento en el limbo Los que digan to' chido, manito lindo, y tú no Tú no ves el flow que yo tengo, manito lindo Tú sabes que yo lo aprendo de luna a domingo Por la creepy que yo tengo, me siento en el limbo Los que digan to' chido, manito lindo, y tú no 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 no! Soy un guerrero de las ocho Disparando numeritos hasta metido de motoconchus Quieres de mi puré, un chinchito de pach Porque la mano la meto que se amochó Metido de negro como backman No me tiren por el guata que no le copia al fantasma Tu dama me lo mama y yo voto con tu drama Que era un panda de mentiras porque no te ha buscado lana Tú lo que quieres fama y no damos sonido Ahorita piensa por los cuellos que son lavados y activos Está loco por llegar a mí, por Dios estoy activo Yo lo muevo en culebra y ya te pude el increíble Yo caí no me la pasa, estás alto de la bala Yo te deje en la calle, con música la aplico Te ayudo a llorar, pobre, pero ahora yo soy rico A lo que estaban hablando yo les pase ciento y pico Kiko ilumínalo Estoy fumando gelato con la brisa del campo Abuso de la Dior porque yo no uso trampo Tú se de acabo con la cama de tu cabeza Parcero solo dicen que este negro está verrago Yo he visto caro a cada rato Angel me tiró, dijo que tiene los contactos Si yo estoy vivo es porque con Dios tengo un pato Y lo cuero que tú le estás tirando a chile y la rapo Lo tengo como una patua El para ya no habla porque se le fue la guagua No cante se la con en Instagram, no hablan ni se pasan Porque yo no cojo cabra La excelencia musical Dale, 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 primo, dale DJ mi esquema El rey La planta del barrio al control del calentón ¡Esto ron biotalo al control del calentón! No hay paz en Savo Ante 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 Lle Ante Ante S Otro digo que está pegadísimo, que anda por ahí rullay. Yo soy demasiado duro, los duros tienen gasto en ver saludos. Me salieron a wow. Los que pensaban que eran puros. Juanzo me dijeron, cuando Corona te ayudo. Y se volvieron nada. Una coquilla de euros. Yo te platicao y no resumo ya que el boco se siente bien cuando sabes. Tú no tienes ni uno. Los juro manos sigo por el blog y los reúno que me falla en las 70. Ya tengo la 101. Vente lo que yo consumo. Sero de cero, acciones si tienes el código. No sea lo que yo sigan. Y hasta lo que yo sigan, le gustan los balones. Yo la pongo ab Cl impacto. Fue lo jq la pone. Lo pude mal que fueta. Lo pude todos los lunes. En la tarde a Naviga'té. Qu era la capun y a los blones bude mal que fueta. Yo pude todos los lunes. Lo pude mal que fueta. Yo pude para 나�me cabuna y a los blones. Lo pude para arca suerte. Lo pude para nu eh, cuesta. No te paraшие, yo puedo todos los lunes. Que yo la tenga no soy el cool. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan crop y tu pagre, pagre, pagre. Chucky, ruling con una mango, piña, la babato son cara de dinero sencilla, circuito peluche. Y se te acribilla. Chucky, ruling con una mango, piña, la babato son cara de dinero sencilla, circuito peluche. Y se te acribilla. Chucky, 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 chucky. Tú eres un gander de mentiras. Si tú no tienes pa' poner, no tienes pa' frontera. Pa' que salga a la avenida, a mí nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ay, me estoy buscando ferias que van a dudar. No importa tu vida, a mí nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se me movió como Shakira. Chucky, 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 chucky. Chucky, ruling con una mango, piña, la babato son cara de dinero sencilla, circuito peluche. Con una y se me escribilla. Subí de plantilla, no me hagas pantalla. Tío, el que protege, hay santo, aleluya. Habla mucho y el sabio se calla. No me amenazen ni me estoy tirando puya. Que no me comparo, no tengo comparación, yo soy tu para. La vez, si es una solo oración donde tú llegas de hacer fo. Veas, tengo una ovación. La carreta, la detesto, ya yo tengo precaución. Chucky, 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 chucky. Mira cómo estoy, mira cómo que les cambia el flow. Ya tiran, me tiran, los tocos contra tiran. Andi, yo lo quemo, aquí nos vemos de pila. Dios, el que me vigila, me cuida del estiria, me puso de primero, tu último en la fila. Arriesgo en mi vida nada más que hay dinero. Sin miedo a lo de acero, me va a todo un compañero. Hell, yo lo quemo, 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 yo lo quemo. seguí, oye que te lo quemo, yo lo quemo. Ando arterrao en la calle y escucho un silencio. Que dónde voy a frenar, que se ponga necio. Mande la location, que no me voy a acostar porque yo me siento necio. El Mercedes con los aro magnesio, si la tima está buena yo le tiro su carnesio. Yo tengo el control y no hablo de play-day-son. Si se viene 13, me aparezco como Jason. Yo no barajo pleitos, los leones yo la feito. Yo me siento leyenda como un musagari-pason. Tomando a que me deleito con un soccer, como Eagles, y me planto por mis ferias como Terminator. C�go taja que tengo, aunque el manejo de preso. Vení otro de esa perra que me está sacando el getso. Yo no soy millonario, pero he visto pal de pesos. Me iré a paren y los desposero con cojones, lo confieso. Pesos, pesos, masu, masu, masu. Pesos, 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 pesos. Yo me voy de masu, paz. Pesos, 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 pesos. Pesos, 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 pesos. DJ B. Esquema, el rey. La Excelencia musical. Ya no pago en tu precio, no digo cuánto es. Si el perro está rabioso, lo bajo de la pared. A la perrita tuya noche yo te la maté, porque como te odoro uno no tiene que ver. En los pelos yo lo entré, sonamos todos los meses. El Mercedes Panamera, la Tajo, y como diabo yo ando a pie. Y de un metal de los pomposos que te deban y no pagan igualito que el Melo. Yo no soy millonario, muere mucho fuerte el peso. Mi quiere chico siento aquí. Aarmen mi mão. Bustamostre. Más. Poco pal baribou, fue un día con mi flow, domingo de Colombia, antes de bailar con sazón, cali quiero subirla, pues me traete un blon, la mole y la pastilla que estoy parte del flow. La xi apa como Yaylyne, se pone grande versa cuando ella bebe, y demás yo le doy la leche llueve, me la robo los domingos, pero yo le entrego el jueves. Si no vas sin apuntón, te ruedes. Lo contrario, que ruedes, que con esto se nace. Ellos querían blanco, pero yo les vendí hace. Escribo con nitro, pa' que yo no me mate. De cómo se rompe la pista, aquí le damos clases. Chalo. DJ B. Esquema RD La excelencia musical